Entonces, Los Vengadores. Wow, ¿quién diría por allá en 2007, 2008 que esto me llegaría a gustar tanto? No lo sé, lo digo porque solamente conocía como a Spider-Man. De resto me la pasaba viendo tal vez Liga de la Justicia o Anime o algunas otras cosas de ese tipo. Ustedes ya vieron Endgame, ¿cierto? ¿Cómo no sentir algo después de estos 11 años? Y es que, ¿por dónde comenzamos? ¿Fui yo el único que lloró como 5 veces en esta película? No, en serio, es que está muy bien escrita. Y las actuaciones son perfectas. Al menos en la mayoría de casos. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Marvel vs Capcom? Y es que ya he visto Endgame como unas 3 veces. Y la verdad, cada vez que termino de ver ese clímax, solo puedo pensar, por Dios. ¿Cómo me gustaría un juego de peleas en que yo pudiera jugar con estos personajes y hacer todo esto? Momento, ya existe. Sí, son los 4 juegos de Marvel vs Capcom que hay desde el primero hasta Infinite. Sin embargo, siento que si hay una pequeña desconexión, porque, si no lo saben, lo que a mí más me gusta de Marvel vs Capcom son los personajes de Capcom. Es por eso que yo siempre he hecho barra para que haya un Capcom vs Capcom. A mí los personajes de Marvel me tienen, o bueno, me tenían sin cuidado. Y por supuesto, para nadie es un secreto que los X-Men es una gran parte de esta saga, pero ¿cuál es mi punto? En este video quiero abrir una discusión, la que tuve conmigo mismo, porque pues nadie más quiere hablar al respecto. Pero tuve una discusión al terminar de ver, por primera vez, Endgame. Y es, ¿qué hubiera pasado si Marvel vs Capcom Infinite hubiera sido lanzado junto con Infinity War en 2018? Mejor aún, ¿qué tal un segundo pase ahora en 2019 junto con Endgame? Ahora, nosotros ya hemos hablado en el pasado sobre Marvel vs Capcom, del 1, el 2, el 3, de Ultimate, de Infinite, etc. De los posibles rumores del tal Marvel vs 4, ya hicimos videos al respecto. Pero, ¿por qué lo traigo en este momento? ¿Recuerdan esta gran frase de publicidad? ¡Oh, por Dios! En donde Capcom decía que tal vez el fan moderno de Marvel ya no reconoce a los X-Men. Todo el mundo, incluso yo, estuvimos hablando de esta cita. O sea, ¿de qué están hablando? Si los X-Men son clave en los juegos de Marvel vs Capcom, ¿cómo así que no lo reconocen? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero, un experimento muy interesante que hice cuando salí de ver la película. Obviamente todos estaban, la mayoría estábamos llorando. Terminamos de ver la película, estas grandes escenas. Terminaron los créditos, mostraron a cada uno de los Vengadores, a Tony el último. Recuerdo haberle preguntado... Ah, estábamos hablando con las personas que estaban a nuestro lado. Y yo les dije algo como... ¡Wow! Esta película es grandiosa. Y ellos, ¡Sí, sí! ¡Es espectacular! ¡Wow! ¡11 años! ¡Lloré de todo esto y bla, bla, bla! Y yo no sé si es que soy un troll o lo que sea. Pero recordé el juego y les pregunté... ¡Wow! Y no puedo esperar a ver la película de X-Men. ¿Qué opinan ustedes? Y ellos me respondieron como... ¿Quién? Y yo como... ¡Sí! La de Fox, esta de Fénix Oscuro, Dark Phoenix, lo que sea. Y ellos... ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Los mutantes. Bien. Ok. Nos gustan más los Vengadores. ¡Wow! Pensé en mi mente porque, como les decía, después de ver a Capitán América tomar a Mjolnir y golpear a Thanos y todas estas visiones que yo tenía en mi mente de cómo me gustaría que hubiera un juego así, pues, cosas que ya existen. Y pues recordé entonces todas estas citas que hicieron de Peter Rosas, de cómo se ve el roster de Marvel vs. Capcom Infinite, de qué hubiera pasado si los X-Men no hubieran estado y... Y no lo sé, volví a preguntarme... ¡Ja! Me pregunto si en serio no estaban tan desubicados con esto que dijeron. Y yo entiendo, yo entiendo por qué dijeron esto de que ya casi nadie recuerda a los X-Men. O sea, a ver, si yo les dijera a ustedes, ok, ustedes son empleados midos, yo soy Capcom, y si ustedes quieren conservar su trabajo, entonces, por favor, defiendan a Marvel vs. Capcom Infinite. Y, seguro, tendrían que inventarse algo como lo de que son funciones, etc. Pero, no pude dejar de pensar en la respuesta que personas aleatorias me dieron en ese momento. ¿Quién? Ah, ah, sí, Los Mutantes. De esta forma, cuando vi la película por segunda vez, que fue como a la semana siguiente, esta vez sí me di a la tarea de preguntar un poco más a personas extrañas de qué opinaban. Y es porque, no lo sé, nunca han entrado como una película en cine, pero que todo el mundo está emocionalmente invested en la película, como que todos estamos como sintiendo lo mismo. Y de nuevo, después de esa última escena, muchos estaban destrozados. Entonces, siempre que mencionaba, hay de la nada. ¿Y qué opinan de esta película de los X-Men, entonces? Uy, me pregunto ahora cómo Disney va a meter a los X-Men. Y todo el mundo, ¿Quién? ¡Ah, sí! Eh, Cíclope y ellos. Obviamente la respuesta variaba un poco dependiendo de si eran mayores o menores que yo. Oh, por Dios, me siento viejo. Los menores eran como, ¿Quién? No, a mí no me gustan esos. Y los mayores sí eran como que, oh, sí, los X-Men. Pues ahora que los tiene Disney, pues de pronto ahora sí los pueden poner bien. Bla, 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 bla. Me encantó esta película de los Vengadores. ¡Ah! Aquí es cuando me pongo a pensar Avengers vs. Capcom. Pues, pues sí. Todo lo que fue Marvel vs. Capcom 3. Que pues precisamente por eso incluyó el tema de los Vengadores. Para antes de la película Los Vengadores de 2012. Y tuviera Rocket que nadie sabía quién era Rocket. Y todo el mundo quejándose. ¿Quién es ese mapache? Etcétera. Y ahora con Infinite. Porque pues todo esto gira al juego más reciente de Marvel vs. Capcom. Que fue Infinite. El por qué no le fue bien. Y sí, ya hay un millón de videos de eso en internet. No necesitan que yo les repita el por qué. Así que me puse a pensar y digamos que no le podemos cambiar los gráficos. Ah, ah. Tampoco podemos ponerle a más personajes. Ni de Capcom ni de Marvel. Ok. Pero sí podemos cambiarle la fecha de lanzamiento. Que el juego no salga como dos meses antes de Pantera Negra. Sino que tenga más sentido. Que se lance como seis meses después. Al mismo tiempo que con Infinity War. Yo tengo la impresión. De que con solo haber esperado ese poco tiempo. Esos seis meses y lanzarlo después. Habrían ganado. O sea, les habría ido mucho mejor. Y habrían ganado lo suficiente para justificar una segunda temporada. Que el juego debió tener a los X-Men desde el comienzo. Y mejores gráficos. Sí, ya lo sabemos. Ya hay un millón de videos de eso. Pero precisamente por eso quiero preguntar esto. Si de verdad no le hubiéramos pedido cambiar nada. Solamente la fecha de lanzamiento habría afectado en algo. Yo creo que sí. Dato curioso. Marvel vs Capcom Infinite financieramente no fue un fracaso. Al día de hoy esa cosa vendió 1.45 millones de unidades. Lo cual es... Eso es mucho chicos. Eso es bastante. Claro, claro. El juego tenía proyectado que vendiera más o menos unas 2 millones de unidades. Así que bajo ese punto de vista por supuesto que fue un fracaso. Porque no alcanzó lo que se necesitaba. Pero... Recuerden, todo es cuestión de perspectiva. 1.4 millones. Eso es más de lo que vende cualquier juego casual. Y algunos podrían discutir que es superior. De peleas. Conocen a Arc Systems, ¿verdad? No, tal vez no. Pero si les digo Dragon Ball FighterZ, ahí sí, ¿cierto? Algunos juegos, digamos que yo considero muy buenos. Pero que pues no tienen suficiente público. Son los de BlazBlue, Guilty Gear, Skullgirls. Y no lo sé. Metan otro juego pequeño que sea bueno. Que tal vez no sea tan popular. ¿Saben cuánto venden esos juegos? Más o menos unas 300.000 unidades. Sí. Obviamente estamos acostumbrados a números grandes. Como ya sea Tekken, Mortal Kombat. Y el propio Marvel vs. Cap. Como obviamente como que millones de unidades. Sí. Claro, claro. Pero... Todo lo que necesita un videojuego para ganar una secuela. Son 1.2 millones de unidades. Eso fue lo que necesitó, por ejemplo, Bayonetta. Es lo que necesita cualquier juego para asegurar una segunda parte. Porque no solamente recuperan lo que se invirtió. Sino que hay ganancia. Así que 1.4, 1.5. No hubo ninguna pérdida con Infinite. Aparte de un poco de prestigio. Pero monetariamente no hubo ninguna pérdida. Así que... ¡Ja! ¿Y saben qué es lo más interesante? Que por datos y demás que se han reunido. Al parecer lo que más vendió el juego. Que precisamente en eso estuvo enfocado el marketing. Fue la historia. Y es que era muy obvio que estaban tratando de imitar el estilo de Netruns. Con las historias de Injustice y Mortal Kombat. Y... Sí. Al parecer como... Esto es lo que pasa con todo juego de pelea. O sea... El público casual lo compra. Modo historia. Lo deja de jugar. Y listo. Yo no dejo de pensar. Si con todo este marketing de Marvel vs Capcom Infinite. Hagamos un gran énfasis en esa palabra. Infinito. Las estúpidas gemas. Si de verdad hubieran sacado esto. Junto con Infinity War. Estoy seguro de que habrían llegado a las 2 millones de unidades. Y con eso podrían haber financiado una segunda temporada. Ahí sí. Más personajes. Tal vez una mejora gráfica. Etcétera. Y al final. Creo que lo que pudo haber salvado a este juego. Aparte de lo obvio. Era haberlo retrasado unos 6 meses. No lo lancen al mismo tiempo que con Pantera Negra. Sino. Espérense a la gran película de Guerra del Infinito. ¿Y saben qué es lo peor? Que después de ver Infinity War. Yo quiero jugar con... Con MCU. Con... Con Iron Man. Con el Capitán América. Con... Con... Con Bucky. Con Rocket. Con Gamora. Es como que sí. La razón por la que yo compro Marvel vs Capcom. Es porque quiero jugar únicamente con los personajes de Cap... De nuevo. Esto es muy mío. A mí solo me interesan los personajes de Capcom. Quiero jugar con Dante. Quiero jugar con Chris. Y con todos ellos. Así que el hecho de que Endgame me haya hecho decir. Quiero un juego de peleas. ¡Oh, momento! Ya existe. Vamos a jugarlo. ¡Oh, momento! No puedo porque la comunidad no es tan grande. Y pues la verdad. Estos personajes no se parecen a los que yo veo en pantalla. Porque es algo como... Que yo he aprendido un poco más a valorar. Es... Es muy curioso. Pero yo no quiero jugar con Iron Man. Yo quiero jugar con Robert Downey Jr. Haciendo de Iron Man. Yo no quiero jugar con Capitán América. No. Yo quiero jugar con Chris Evans. Haciendo de Capitán América. ¿Alguien podría por favor añadir a Paul Roth? Para que sea Ant-Man. Sí. A mí no me interesa jugar con Hank Pym. Que es por Michael Douglas. No, no, no. Yo quiero jugar es con Paul Roth. Y es como lo más interesante que yo puedo sacar de esta experiencia. Robert Downey Jr. es Iron Man. ¡Nadie más! Y saben, esto no es tan descabellado. En Injustice 1, uno de los trajes alternativos para S.O.D. Era el de Michael Shantan. Creo que es el nombre del actor que hizo de S.O.D. En el reboot que hicieron de Superman. ¡Hombre de acero! Así que sí pueden ponerle la cara de los personajes del universo cinemático de Marvel en el videojuego. De hecho, yo creo que así venderían mucho más. En fin, esta fue una discusión que tuve conmigo y quería compartirla. Si es que va a alguna parte. Con esto de que yo creo que el juego se pudo salvar con tan solo cambiarle la fecha de lanzamiento. Y después sí comenzarlo a mejorar por las partes críticas que ya todos conocemos. ¡Que los X-Men son mejores que los Vengadores! ¿En serio? Porque la última vez que yo vi, todos lloramos con Yo soy Iron Man. O podría argumentar que también lo hicimos con Logan al final cuando vimos aquella X. O tal vez solo soy yo que tengo un corazón de pollo. Pero ¿a qué va todo esto? Me pareció fascinante aquel resultado de tan solo preguntarles a las personas tan pronto salían de Endgame qué opinan de la película de los X-Men y que me hayan respondido ¿Quién? ¡Ah, no! Me gusta más Los Vengadores. En especial por lo que yo estaba sintiendo porque Ok, sí admito que si voy a escogerme algún personaje de Marvel efectivamente siempre termina siendo o Magneto o Wolverine. Pero que yo haya salido de cine y quiera jugar con Iron Man o Capitán América o Bucky o todos ellos. ¡Eso ya es decir bastante! Como sea, ¿qué opino de estos rumores de Marvel vs Capcom 4? Ya hice un video al respecto. Al final les dejaré un link porque sé que me van a preguntar del tema. Y sí, dejo esta discusión tal vez un poco en el aire. Preguntando, ¿alguien más se sintió como yo? Pensando algo como... Los mutantes obvios son geniales, pero estos Vengadores también se han ganado mi aprecio. ¿Algún otro pensó como... Sí, yo quiero jugar con estos personajes? Porque para mí fue súper catártico. Yo jamás habría dicho algo así antes de estas películas, especialmente Endgame. Bueno, por ahora vamos a esperar qué más va a anunciar Capcom para el siguiente año. Ya debe estar trabajando en su próximo juego de peleas. Ya sea Street Fighter 6 o Capcom vs Capcom o lo que sea. Y pues también vamos a esperar a ver qué pasa con Marvel y su fase 4. Creo que es la que sigue. Y ver qué pasa, ver qué pasa. Por el momento, este es Ragnadan. Como siempre, que tengan todos un excelente día. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Avengers! ¡Asemble!